Esto es algo muy especial. Los Marlins por muchos años se han considerado el equipo de Latinoamérica. Creo que ahora hay acción que está enseñando eso. Le doy las gracias al comisionado por tener la visión de traer este evento tan especial a Miami. Tenemos una comunidad en Miami donde hay dominicanos, puertorriqueños, jenezolanos, mexicanos, un poquito de todo. Entonces pensamos que la serie por primera vez va a tener diferentes audiencias que todos se consideran en casa. Vamos a trabajar muy cercano con las ligas. Pensamos que esta actividad, este torneo, es algo que ellos producen. Ellos traen a los equipos preparados, a los jugadores, toda la comercialización. Sueltamos trabajando en conjunto con cada uno para asegurar de que todo el mundo cumpla con su rol, pero también que esto sea verdaderamente la mejor serie que ha habido en la historia de la serie del Carriere. Nos hemos estado reuniendo con diferentes compañías aquí en Santo Domingo. marcas importantes, no solamente aquí, pero en los Estados Unidos también, porque sabemos que en República Dominicana, pues, la comercialización del béisbol siempre se hace muy bien. Los estamos utilizando a ellos como vehículos para conectar con el consumidor dominicano allá. No solamente en Miami, estamos tocando en Nueva York también. Van a haber ciertas actividades que se van a hacer públicamente, tratando de conectar la audiencia dominicana de Nueva York con Miami. Como se ha mencionado, es un evento muy especial. Los Marlins están trayendo todos sus recursos hacia esto. Yo estoy liderando como la directora del comité organizador. Tengo mucha experiencia dentro de este sistema del béisbol, de la comercialización. Y vamos a utilizar todos los recursos que tenemos. Pensamos que por primera vez, fuera del clásico que todo el mundo sabe, fue un éxito total. Vamos a traer una serie muy especial, bien comercializada, y con la exposición que medita este torneo. Eso le doy las gracias a ustedes. Estamos aquí a su disposición para lo que quieran. El día 29 de abril va a haber una ceremonia y una celebración muy especial en Long Depot Park en Miami, donde se va a celebrar la serie del Caribe, y va a ser el comienzo de la promoción y las activaciones detrás de la serie del 24. Es un día muy especial, lo que invitamos a todos. Pensamos que la comunidad dominicana va a estar detrás de esto también, y esperamos verlos en el parque. Muchas gracias. Lo que decía ahorita el presentador es que empezamos bien temprano. Empezamos antes de ver Caracas. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Es un trabajo arduo que hemos hecho en la preparación de lo que va a ser una serie magnífica en la edición de 166 de la serie del Caribe. Pero no solamente esto, sino que vamos a celebrar un acontecimiento, yo diría que único, porque es una edición especial, no solamente por el 66 o la 66 edición, sino también que es el número 75. Nosotros vamos a celebrar por todo lo alto lo que es la fundación de la Confederación del Caribe que inició, como ustedes saben, en el 1944. De hecho, en el día de hoy, lo que se va a tratar aquí es de la parte de la comercialización, y esto se va a replicar en los distintos países donde se van, o mejor dicho, en los distintos países, de los equipos que van a participar en la próxima serie del Caribe. Eso se trata. Yo les decía a Virgilio ayer, que los protagonistas son ustedes, ¿sabes? La gente de los malos, ustedes. Son los que nos van a dar los conmemores, los incondicionados. Yo quiero así, finalmente, saludar a los amigos que están aquí, además de los otros amigos que están, por supuesto. Es Tobias Carrero, que está aquí con nosotros. Antonio Herrera, que es todavia propietario, no es verdad, de los coronas de la Guaya. Y Tobias, que es un gran amigo de muchos años, y cual es su padre. De todas maneras, nada, bienvenido a este evento. Es importante lo que se va a decir aquí, porque como tú decías muy bien, es el arranque de la comercialización, que es la parte que subjete como, obviamente, la serie del Caribe. Gracias.